¿Qué hacemos? Dile Bien Bien En Los Ángeles Vamos allá Ok Cuatro Clans Ahí está la luna Puerta carciente Flappes Flaps ¡Flat! ¿Qué es eso? ¡Ear down! ¡Ear! ¡Oh my god! ¡Oh! ¡Made Day! ¡Made Day! ¡Made Day! ¡Made Day! ¡One hundred! ¡Seven hundred! ¡Motor 2! ¡Explosión por los pájaros! ¡Made Day! 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 ... ... Y ya está ahí, por ejemplo, en la compañía, entonces nos separa de una pared, y entonces yo me imagino cuando están ahí en las vías y en media, por el paradiso, y en las vías, 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 y en las vías. Señores, esto yo no lo sabía, pero hablando de otras cosas, tú sabes que fue lo que aquí Elizabeth, que es hijo de la culpa, porque se llama la familia de su casa, de sangre, y en las vías, 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 y en las vías Eso lo hice con cuidado 30, 20 Regarde Deseñando Esa es Elizabeth Torres Ella está criticando Déjame ver otra Esa es Este es el esposo de Elizabeth Le tomó esas fotos Y mire que ella ahí enseñando su gusto Flash, flash Nos vemos, cuídate ¿En serio? Después viene Elizabeth